Hola, buenos días. Aquí estamos en Chárez y Vista. Hoy estamos preparando un arrocito con almejas, sepia y unos gambones bien grandes y bien ricos. El fuego estaba bien y nos quedan unos 10 minutitos, 12. Un besito muy grande para Hugo, para Carla. Os queremos mucho. Seguimos en contacto y os seguimos queriendo viviendo. Espero que lo colguéis porque es un buen vídeo. Gracias, un saludo.